En Final Fantasy XVI viajaremos a Balistea, una tierra dividida en varias naciones que se encuentra en un delicado equilibrio de poder. Esto se debe a que cada una de estas potencias controla a Oneikon, unos seres inmensamente poderosos capaces de arrasar ejércitos y montañas enteras con sus golpes, lo que los hace equivalentes a auténticas armas de destrucción masiva. Pero lo realmente interesante es que los Saikon habitan en los dominantes, personas elegidas que contienen su poder, pueden canalizarlo y juegan un papel fundamental en el devenir del mundo y la política de cada región. Sin entrar en muchos detalles, la historia nos llevará a encarnar a Cliff Rothfield, un joven guerrero que emprende un viaje para vengar el asesinato de su hermano, una odisea que durará varios años y que nos llevará a controlarlo hasta en tres etapas distintas de su vida. Por lo que hemos podido ver, la trama será mucho más seria y adulta que nunca, con un tono bastante oscuro y crudo que no dudará en tratar temas complejos y delicados, y donde el politiqueo tendrá bastante presencia. Evidentemente no hemos tenido tiempo para profundizar apenas en ella, pero os podemos asegurar que lo que nos estaban narrando capturó nuestro interés desde el primer instante gracias a unos diálogos muy bien escritos, unos personajes con carisma y que parecen ser muy complejos, y una dirección de escenas sensacional. Centrándonos ya en lo que es su jugabilidad, decir que nos encontramos ante una aventura de rol y acción para un jugador de desarrollo más o menos lineal, cuyo ritmo y progresión están completamente guiados por la narrativa. La demo que hemos podido probar, la cual ha sido diseñada en exclusiva para prensa, se sitúa en un punto más o menos avanzado de la trama en el que debemos infiltrarnos en una fortaleza con el fin de llegar hasta Benedicta, la dominante de Garuda, y enfrentarnos a ella. De este modo, solo pudimos avanzar por una serie de pasillos mientras explorábamos algunas estancias, encontrábamos cofres, nos enfrentábamos a los guardias que protegían el castillo, disfrutábamos de varias secuencias de vídeo y hacíamos frente a algún que otro jefe. Por si alguien tenía dudas, todavía Final Fantasy XVI apostará por la acción pura y dura para sus batallas. Nada de turnos ni sistemas híbridos, aquí combatiremos sin pausas de ningún tipo mientras realizamos combos, defendemos, esquivamos y lanzamos magias en tiempo real. Las bases de su funcionamiento son aparentemente muy sencillas, con unos controles muy cómodos y accesibles. Tenemos un botón para ejecutar ataques físicos que podemos encadenar para crear combos, otro para lanzar magias a distancia, otro para esquivar, uno para defender, otro para saltar y uno adicional para realizar una acción única. Además, pulsando un gatillo y uno de los botones frontales podremos poner en práctica algunas de las habilidades que tengamos equipadas, las cuales tienen sus correspondientes tiempos de recarga y sus usos particulares, siendo unas más útiles que otras según la situación. Como podréis intuir, los combos físicos pueden encadenarse con las técnicas especiales y una vez aprendemos la habilidad necesaria también podemos añadir en nuestra secuencia de golpes los ataques mágicos. La cosa empieza a complicarse en el momento en el que nos damos cuenta que hay movimientos que podemos cargar para potenciarlos y alterar sus efectos, que si esquivamos en el momento justo y pulsamos el botón de ataque responderemos con un poderoso contraataque y que si atacamos en el momento exacto en el que vamos a recibir un golpe provocaremos un choque con nuestro rival que ralentizará el cielo. Por si no fuese suficiente, con la cruceta podemos darle órdenes a nuestro perro para que realice ataques concretos o nos cure levemente, acciones que si sincronizamos con nuestros golpes nos permiten alargar la secuencia de ataque y mantener a raya a aquellos enemigos en los que no tengamos centrada nuestra atención. Para rematar, con tan solo pulsar uno de los gatillos podemos cambiar el icon al que estamos vinculados, cambiando así por completo nuestra forma de atacar, nuestro daño elemental, nuestras técnicas, nuestra magia y nuestra acción única. A poco que hayáis estado atentos habréis podido deducir la enorme cantidad de posibilidades que abre esto a la hora de jugar, animándonos a que estemos constantemente cambiando nuestro estilo de combate para aprovechar los tiempos de recarga de las técnicas de cada icon e incluso alternándolos al vuelo durante un mismo combo para alargarlo y adaptarnos a lo que vaya ocurriendo. Evidentemente también podemos utilizar objetos y se ha introducido una mecánica con la que podemos entrar en un devastador modo especial durante unos segundos cuando rellenamos el medidor correspondiente. Además, los enemigos tienen una barra de resistencia que si reducimos a cero hará que queden aturdidos temporalmente, instantes en los que reciben mucho más daño de lo normal. Como veis, son muchísimas cosas a tener en cuenta, algo que va a más al profundizar en su árbol de habilidades y desbloquear nuevos movimientos, como poder utilizar a nuestros rivales con plataformas para saltar sobre ellos. Sin embargo, una vez empezamos a asimilar todas estas mecánicas, los combates se destapan como una auténtica genialidad en la que todo fluye de manera impecable. Luchar en Final Fantasy XVI es un auténtico espectáculo en el que siempre podemos tener todo controlado a la par que nos dejan ser muy creativos con la forma en la que encaramos cada pelea. Nunca hemos tenido la sensación de que los duelos sean caóticos o que la cámara tenga problemas para seguir la acción, ni siquiera luchar en espacios cerrados contra muchos contrincantes a la vez. Lo que deja claro la cantidad de trabajo que ha habido en este aspecto para que esté lo más fulido posible. Repetimos, es un sistema de combate divertidísimo y profundo que resulta gratificante tanto de ver como de jugar, algo que llega a su máximo esplendor a la hora de hacer frente a los jefes, unas batallas que nos han dejado con las manos temblando tras superarlas. Tienen montones de ataques diferentes que nos tenemos que aprender, son largos, cuentan con numerosas fases distintas que cambian por completo el rumbo de la pelea, nos obligan a jugar con cabeza y a afinar nuestros reflejos, y se guardan un buen puñado de sorpresas únicas. Además, en lo visual son increíbles y se permiten el lujo de intercalar de manera natural y orgánica algunas secuencias cinematográficas con unos quick time events muy ligeros que no solo refuerzan la escala y la intensidad de los enfrentamientos, sino que también potencian la narrativa y afectan de manera notable a lo que podemos hacer. Más allá de todo esto, el título también esconde unas batallas especiales para los momentos álgidos de la aventura en las que pasaremos a controlar a un icon para enfrentarnos a otro, lo que a efectos prácticos se acaba traduciendo en unas peleas entre dos gigantescos kaijus que arrasan con todo. Cada uno de estos duelos tendrá una jugabilidad y un planteamiento muy diferente, algo que han hecho así para que estas secuencias sean completamente únicas y capten lo mejor posible las características y peculiaridades de los icon en Liza. Nosotros hemos podido jugar una batalla en la que teníamos que controlar a Ifrit para derrotar a Garuda. En ella, nuestros controles se limitaban a movernos, realizar un combo de ataques cuerpo a cuerpo, disparar un hechizo a distancia, embestir y esquivar, simplificando así mucho nuestras posibilidades de acción. Por lo tanto, nuestra prioridad aquí era aprendernos los patrones de Garuda para esquivar sus técnicas a la vez que intentábamos acercarnos a ella para castigarla con nuestros golpes, algo que solía conllevar diferentes coreografías para nuestros combos y la activación de multitud de escenas Quick Time Events. Sí, jugablemente es muy sencilla, pero creednos cuando os decimos que la jugamos de principio a fin con la boca abierta y los pelos de punta. El clímax que consigue esta pelea es abrumador, transmitiendo en todo momento la sensación de estar participando en un duelo de seres monstruosamente grandes, algo genialmente recreado a través de sus animaciones, su peso y la contundencia de sus técnicas. Si hay una palabra que hemos repetido numerosas veces a lo largo de este vídeo, esa es espectacular. Y no es para menos, ya que se trata de uno de los títulos más potentes que hemos jugado hasta ahora en PlayStation 5, justificando plenamente el hecho de que sea un juego exclusivo de nueva generación. Los modelados son increíbles y tienen un nivel de detalle soberbio. Las animaciones son una maravilla. Las expresiones faciales nos han sorprendido no pocas veces con todo lo que consiguen transmitir. Los numerosos y elaborados efectos convierten cada batalla en todo un espectáculo. La iluminación está cuidadísima y los escenarios tienen un trabajo detrás que quita la ley. Y todo ello por no hablar de lo fluido que se mueve y de su fantástica dirección de arte. Finalmente, pero no por ello menos importante, nos toca aplaudir hasta dejarnos las manos lo que hemos escuchado de su banda sonora. Unos temas épicos y con una fuerza sobrecogedora que ya se nos han quedado grabados a fuego en la cabeza. Los efectos tampoco se quedan atrás y suenan con una contundencia atronadora. La tecnología de audio 3D de la consola se explota con mucho acierto y el doblaje nos llega en inglés, japonés y español de Latinoamérica con subtítulos en español de España. Como decimos, Final Fantasy XVI tiene el potencial y la ambición para convertirse en la mejor entrega que se ha hecho nunca de esta mágica saga que tantos momentos inolvidables nos ha dejado en sus 35 años de historia. Un título que promete ofrecernos un mundo complejo e interesante. Una historia genial escrita, madura y con buenos personajes. Un desarrollo intenso y con un ritmo medido al milímetro. Un sistema de combate sensacional, unos jefes que dejan sin habla y un apartado audiovisual que pretende llevar al límite a PlayStation 5. Por supuesto, todo esto son ahora mismo promesas. Promesas que ya estamos viendo materializadas tras nuestra primera toma de contacto y que nos hacen confiar en que, efectivamente, esta nueva aventura acabe cristalizando en el regreso triunfal de Final Fantasy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!